Hola amigos de Miramar, mi nombre es Mika y soy la cantante de Kiwi. Este sábado vamos a estar presentándolos con toda la banda en la fiesta del Suda, matiné y noche. Así que si tenés ganas de divertirte y valer un rato, te vamos a estar esperando. Seguinos en las redes sociales y el sábado el Suda explota, eh.